El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Este mes de junio está cargado de celebraciones importantes. Yo a los jóvenes les suelo decir que tengan mucho cuidado, aunque hoy no hay que hagan peligro para eso, en no empacharse con tanta fiesta, quizás por las comidas buenas que se hacen en las fiestas. Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón. Dentro de la Iglesia también tenemos muchas devociones. aquellas que nos pertenecen a todos, como por ejemplo esta fiesta del Sagrado Corazón, que es importante, esencial en toda la Iglesia Universal, como también otras que después en cada pueblo sucede alguna cosa o pues ahí sale. El ser devotos es algo que toca fuertemente a nuestro espíritu religioso. Y así comienza la fiesta del Sagrado Corazón, primero en una devoción popular. Por el siglo XI hay cristianos que se reúnen para conmemorar y rezar y pedir por las cinco llagas del Señor. Y es hasta el 1670, cuando un sacerdote francés, Juan de Audes, celebra por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón. Y al mismo tiempo hay una religiosa inquieta, Margarita María de la Coq, que expresa y dice que está sintiendo esas visiones de Jesús. Y en concreto, muy especialmente, en el 73, en el 1673, tiene un premio muy especial por parte de Dios nuestro Señor. Algo así también ocurre otra santa, Santa Gertrudis. ¿Cuál es el premio que el Señor le ofrece? El premio que el Señor le ofrece es el poder hacer que su cabeza repose en su pecho. Ahí donde está su corazón. Si nosotros en la vida cotidiana queremos expresar una imagen que sin palabras nos revele lo que es el auténtico amor, ¿qué imagen escogería? Yo escojo la imagen, y esto no es que sea marketing único, cada uno puede escoger la suya, la imagen de la madre con un niño que lo tiene en su regazo, que lo tiene aquí, aquí. Y vean que no es solamente la imagen de un gesto, es la imagen de algo que expresa algo más fuerte. Es una imagen que refleja intimidad. Y precisamente en esa intimidad, Jesús pide a Santa Margarita que sea testimonio de él en el mundo. Y cuando le expresa ese cómo tiene que ser testimonio de él en el mundo, le pide Margarita, di a la gente que yo soy amor y que yo soy bondad. Y hoy en día esa Margarita María de la Co somos cada uno de nosotros. Hoy en día cada uno de nosotros y hoy en un modo especial debemos reflexionar cómo de ese Dios, de ese Cristo que además le pone como como imagen de esa devoción ese corazón suyo de carne. Para que cada uno de nosotros se acerque más y pueda entender mejor ese misterio. Como nosotros en nuestra vida también, sin duda, nuestro corazón sufre. ¿Y cuándo sufre auténticamente nuestro corazón? Sufre de amor. Y sufre sobre todo cuando nuestro amor es traicionado. Una madre, un padre que dan toda su vida por los hijos, por sus hijos. No hay cosa peor que tener un hijo desagradecido. Este, no ser agradecidos es lo que llere al corazón de Cristo. Y después de esto le dice también que celebren porque después en el 75 justo en la octava de la fiesta del Corpus Christi el Señor le dice que cada uno de nosotros celebre esa fiesta en señal de reparación. de reparación precisamente por ese mal que hemos hecho al Señor en todo lo que el Señor nos ha hecho a nosotros. Por ese rechazo a ese amor. Por ese ser hijos ingratos. Por ese ser hijos mal agradecidos. Y es ahí donde se establece gracias Santa Margarita ese primer viernes de mes siempre muy hondo en nuestras devociones en nuestra devoción cristiana y ese vivir y participar de la Eucaristía. Yo quisiera solamente aconsejaros dos cositas para ser testimonios testimonios de Cristo para que cada uno de nosotros en su testimonio sepa transmitir a los demás esto que Cristo nos quiere decir. Y voy a fijarme solamente en dos cositas. La primera es que tenemos que ser buenos. Quizás alguno de vosotros está pensando jo, este ha tenido insomnio para pensar en esto esta noche. No, tranquilos. Una noche tranquilísima. Pensar una cosa en nuestra vida cristiana no se trata de inventar nada para ser mejores. En nuestra vida cristiana tenemos que partir de lo esencial de lo que es lo más normal de lo que es lo más cotidiano y profundizar cada día para vivir lo mejor. Cuando digo que tenéis que ser buenos que tenemos que ser buenos no me refiero a ese ser buenitos que te pones en el rinconcito y no haces nada. no significa el no ser un poquito protestón porque si no eres protestón no eres inteligente. Se trata de ser buenos pero un bueno de un hijo espabilado un bueno de un constructor en esta tierra que construye bondad y fijaros pues ya la liturgia nos dará ocasión para regresar sobre esto somos muy cortitos en lo que es el provocar en nosotros el bien que tenemos que hacer cada día. Si os pregunto a vosotros hoy os habéis levantado no sé cada uno el biorritmo que tiene y cuando despierta yo tardo en despertar bastante estoy todavía medio dormido pero no sé si alguno de vosotros se pregunta algún día cuando se despierta con todo el día por delante imagínate además no un día de estos deprimentes que llueve y tal un día como hoy de estos de sol y decir hoy cómo voy a aprovechar el día quizás no es que tengamos que inventarnos cosas porque lo que tenemos que hacer es lo primero que tenemos que hacer voy donde regreso a lo obvio pero cómo le voy a hacer con un poquito más de chispa con un poquito más de cariño con un poquito más de esfuerzo personal por lo tanto Dios nuestro Señor nos quiere buenos pero buenos en acción buenos dinámicos y esto por qué podemos ser buenos y podemos ser incoherentes pero si somos buenos recuperaremos la coherencia podemos ser buenos y también podemos ser insinceros pero con nuestra bondad recuperaremos nuestra sinceridad y así en toda la vida lo que no podemos ser es ser malos porque el insincero el incoherente se ríe se ríe de las cosas de Dios el malo se ríe de Dios y eso es lo que realmente toca al corazón de Cristo ¿qué pasa a un padre o a una madre cuando viene el hijo que es un trasto y hace la típica se enfada en mi tiempo nos daban un cachete hoy si das un cachete vas a la cárcel pero bueno el instinto que tienes es ese pero terminas perdonando terminas acogiendo porque en el fondo es mi hijo porque en el fondo no es malo es débil es insincero es incoherente pero no es malo y terminamos acogiéndolo y terminamos perdonándolo y para ese perdón y esa acogida quien ama no tiene límite por lo tanto esta es la bondad que os pido que hoy penséis un poquito de de ejercitar de remover de darle fuerza y estilo a lo que es nuestra vida y la segunda cosa que que os voy a pedir al lado de esta de esta bondad que realmente es tan importante es que cada uno de nosotros ante sobre todo ante Dios nuestro Señor no se canse no se canse de ser buenos a veces para no ser buenos somos muy constantes y a veces para ser buenos somos súper inconstantes ved solamente cuánto os dura un buen propósito y en esto todos somos especialistas cuánto nos dura poquito por mucho poquito y cada uno de nosotros tiene que ser constante en lo que en lo que reparamos y en ese ser constante os voy a pedir esta segunda cosa junto a ser buenos y es el que también aprendamos a llorar aprendamos a llorar no sé si me voy a explicar bien pero de todos modos vaya por delante que el ser cristiano no es una devoción de llorones eso que vaya por delante para que quede claro pero el amor el amor nos pide llorar y las lágrimas que caen de ese llorar amor son lágrimas que se transforman en perlas a veces casi casi yo puedo decir que que no puedo en mi propia vida constatar la auténtica alegría si no hay esa pizquilla de lagrimucha que te cae que te cae por la emoción que te cae por el cariño de la persona a la que quieres y que en ese momento te tienes que alejar de ella esa lagrimilla que cae porque en algún momento de mi vida siento lo que es el perdón de Dios y en el sentir lo que es el perdón de Dios siento lo que es su amor es esa lagrimilla cargada de emoción de respeto de pasión y ustedes vean en su vida cuántas veces cuántas veces se llora y se llora de alegría este llorar de alegría es es la petición que os hago el aprender a llorar en este sentido porque el aprender a llorar en este sentido en la alegría y en el amor es como cada uno de nosotros responde realmente al amor de Cristo si nosotros no cumplimos estas dos características ¿cómo vamos a transmitir el amor y la bondad de Dios? es imposible es imposible sin embargo cuando Dios nuestro Señor nos ve que estamos en la tarea y esto lo tiene que hacer para mi modo de ver lo tiene que hacer cualquier ser humano crea en Dios o no crea porque es el modo de ser es el modo de vivir es el modo de realizarse es el modo de comunicar es el modo de construir es el modo de ir siempre adelante por el camino que hay que ir por la senda que realmente merece y donde todos vamos a resultar agradecidos y donde todos vamos a resultar recompensados porque es que no hay otro camino que el camino del bien que el camino de la bondad que el camino de la perdón que el camino del amor y esto es lo que Dios nuestro Señor nos pide hoy de dar testimonio para reparar y repito que nadie se ponga delante del Señor Señor soy débil Señor soy insincero Señor soy incoherente Señor tú sabes cómo soy pero también sabes que no me dejo y que a pesar de que soy débil de que soy insincero de que soy incoherente mi corazón sigue latiendo de cara a ti mi corazón trato de conducirlo para que te ame solo a ti y solo tú Señor conoces mi esfuerzo y por lo tanto como hijo agradecido a ti te pido la gracia que me ayude cada día a seguir respondiendo y a seguir respondiendo como testimonio de tu amor y de tu bondad así sea y